Paisajes culturales Es una propuesta de intervención de espacios públicos urbanos A través de una videoinstalación documental Que trasladará a las ciudades La fuerza energética de la naturaleza sagrada del mundo Produciremos piezas audiovisuales Que exploran documentalmente Algunos parques nacionales y monumentos naturales De determinadas áreas geoculturales Las piezas serán proyectadas Por medio de la técnica del videomapping Sobre diversos tipos de superficies En espacios públicos Y lugares de tránsito masivo de las ciudades La propuesta busca crear conciencia Sobre la importancia de la conservación De los lugares sagrados Como sitios fundamentales Para la preservación de la biodiversidad En el planeta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros nos preparamos para convertir las áreas donde hay agua en sitio sagrado para la vida. Sitios sagrados que puede ser porque allí se concentra el único futuro que tenemos en el planeta o es porque allí nosotros nos sentimos aún parte del útero de la tierra. Gracias por ver el video. Desde siempre las culturas humanas han encontrado mecanismos para la conservación de sus lugares sagrados. En los Andes venezolanos, la Laguna Durao, Yohama, es el hogar de Arca, la serpiente arcoiris gigante que habita la ciudad de Oro en el fondo de la laguna. Hoy Yohama, enfrenta graves problemas de desertificación y muerte masiva de algunas de las muchas especies animales y vegetales que la habitan. Los habitantes de sus cercanías aseguran que la laguna ya emprendió viaje, que se va a otro lugar donde la respeten, donde pueda estar más tranquila. En los campos de los Andes venezolanos sobreviven antiguos saberes sobre el equilibrio de sus delicados ecosistemas. En los tiempos actuales, la conexión de los andinos con la naturaleza se ha comenzado a romper abruptamente, generando prácticas culturales que atentan contra la biodiversidad en los diversos pisos térmicos de la región. El agua y la piedra, paisajes culturales de los Andes venezolanos, llevará a las ciudades del mundo el mosaico de saberes naturales que comprende la geografía de este ramal de la gran cordillera suramericana. Este tipo de iniciativas tiene muy poca acogida dentro de los organismos que financian asuntos artístico-comunicacionales en la región. Pensamos propicio recaudar los fondos por medio de esta campaña pues consideramos que a través de esta iniciativa se abren nuevos espacios para la difusión de imágenes audiovisuales, alimentando el desarrollo de nuevas formas de comunicación social. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.